Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda toda la información del maravilloso mundo del fútbol el mejor espectáculo del mundo, como siempre Costa Deportes, tu canal comprometidos con nuestros oyentes, televidentes, suscriptores, fans y seguidores en materia informativa y oídos mediante, no es la excepción porque le tenemos varias noticias de el Junior de Barranquilla, este sábado en la previa del juego ante el cuadro atlético Bucaramanga, atención por fin, Junior de Barranquilla llega a arreglo con jugador, de quién se trata, bueno ya lo vamos a comentar, este arreglo que duró varios días que se complicó también en los últimos días, pero ya vamos a definir de quién se trata de este jugador, atención, hay sorpresa en la convocatoria para el partido ante atlético Bucaramanga, un jugador que mucha gente, bueno, lo mantuvieron allí pero quizás pues no le iban a dar tantas oportunidades pero fíjese usted que en el primer partido ya va a ser convocado, de quién se trata este jugador bueno, vamos a hablar de todos estos temas del caso Rafa Pérez, por supuesto, cómo está en este momento la situación con Rafa Pérez del partido ante Bucaramanga, todos estos detalles lo vamos a comentar a continuación y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal muchas gracias a todos por su sintonía muy amables, queremos llegar este mes a 171 mil suscriptores, lo podemos conseguir con su ayuda, simplemente tiene que darle click al botón de suscribirse y listo, queda usted unido a Costa Deportes, tu canal también puede activar la campana de notificaciones y también puede darle like al vídeo ahora si nos quiere colaborar de manera económica hombre, puede donar haciendo click en el símbolo pesos allí les sale la opción para donar en su moneda local para que nos patrocine esta aventura de todos los días hablando del deporte y del fútbol bueno, muy bien, señoras y señores el tema de Judior y el jugador sorpresa para la convocatoria de este partido ante el Atlético Bucaramanga que todavía no está definida esta convocatoria se va a dar seguramente la vamos a conocer ya bien tarde este sábado como suele ocurrir con el técnico Arturo Reyes también tiene que cumplirse finalmente el entrenamiento que se está realizando este sábado en horas en horas de la mañana y el técnico se va a llenar aún más de razones para confirmar los 18 jugadores o los 20 o los 22 que va a convocar para este partido frente al cuadro Leopardo el Bucaramanga a propósito del fútbol colombiano ya arrancó la fecha del fútbol colombiano con por ejemplo la victoria de Jaguares Jaguares que le ganó de visitante a Patriotas así que es una buena noticia para la costa atlántica porque la victoria de Jaguares implica que un equipo de la costa que está luchando por no descender hombre empiece con pie derecho el torneo y el empate a dos goles entre el Deportivo Pereira y el Deportivo Cali 2x2 el gol de Jaguares lo hizo un hombre del Atlántico Juan Camilo Roa en el partido Deportivo Cali frente al Deportivo Pereira que se jugó en la capital matecaña Faber Gil y Jason Suárez marcaron por Pereira mientras que por el Cali marcaron Guillán Cabezas y Jaider Moreno Jaider Moreno minuto 92 para el equipo del Cali que salvó la papereta el Kino Sandoval fue titular en el equipo del Cali Fabián Ángel debutó el jugador de Junior jugó los últimos 18 minutos de tiempo oficial bueno cuál es el jugador sorpresa en la convocatoria del equipo tiburón para este partido ante Bucaramanga se llama Omar Albornoz vuelve Omar Albornoz a una convocatoria de Junior después de mucho tiempo verdad que no era tenido en cuenta cumplió Reyes porque Reyes había dicho que incluso le había manifestado al propio Omar Albornoz que lo veía bien que lo veía delgado lo veía comprometido en los entrenos fíjese usted que lo va a convocar para el partido ante el cuadro Atlético Bucaramanga esto se hará oficial ahora en la noche cuando se entregue la nómina pero hemos conocido que Albornoz estará en esa convocatoria de un equipo del Junior que es una incógnita ¿no? que jugadores van a estar está la duda si va a utilizar parte del equipo que jugó ante Millonarios o si va a utilizar muchos jugadores que no ni siquiera fueron tenidos en cuenta para el juego ante los capitalinos una mezcla de ambos o definitivamente se va con un equipo de que tiene que tiene el Junior porque uno tiene una nómina amplia un equipo que sea completamente ajeno al que utilizó frente al cuadro de los Millonarios lo cual es sumamente difícil porque hombre la nómina es amplia pero no para utilizar de pronto todos ¿verdad? tiene que utilizar quizás algunos de los de los que por ejemplo fueron suplentes ante Millonarios podría utilizar a Homer Martínez podría utilizar a Brian Castrillon que lo hizo bien jugadores que van a ser titulares ante Bucaramanga seguramente porque no tuvieron muchos minutos el caso de Marco Pérez puede ser utilizado lo de Cariaco no se ha actualizado pero en el en el entrenamiento del día de ayer se vio que entrenó Cariaco González tomaron una fotografía pero no sabemos si entrenó con el grupo o entrenó aparte pero por lo menos está esa esa fotografía allí que salió Marco Pérez Brian Castrillon Homer Martínez Edwin Herrera también va a ser hombre titular en el partido ante Bucaramanga Vladimir Hernández va a jugar Leider Berrío va a jugar claro porque es que tampoco se puede poner un equipo completamente nuevo un equipo Nobel Bucaramanga está bien armado Bucaramanga ya demostró por ejemplo que le ganó al Cali le ganó al Táchira un equipo que tiene fortaleza y que viene dando buenos resultados ahora de la mano de Rafael Dudamel que tiene que armar un equipo completamente nuevo pero esos serían los cambios ayer decíamos que en la posible nómina iba a estar el Kiko lateral por derecha que fue ascendido del Barranquilla el año pasado yo por aquí tengo el nombre pero es un momentico para que no se me escape estoy hablando de Jefferson Moreno pero Jefferson Moreno se lesionó lamentablemente se lesionó entonces no va a ser de la partida entonces ahí Junior tendría que utilizar por derecha a Edwin Guerrera y la ubicación como lateral izquierdo sería para el jugador Omar Albornoz Omar Albornoz entonces no jugaría Albornoz por la información que tenemos de volante o de extremo por cualquiera de los dos puntos porque él puede jugar por izquierda y por derecha sino como lateral izquierdo Omar Albornoz y en la zona de Zagueros estaría Omer Martínez para darle descanso a Turro Olivera y para darle reposo también a el jugador Germain Peña porque recuerden que Junior jugó el jueves 24 horas viernes sábado entrenamiento apenas de esos jugadores que jugaron que disputaron el partido ante Millonarios entrenamiento en firme y hay que descansar el partido en la capital de la república es en altura entonces ese es un dato no menor señoras y señores más o menos que nómina podría utilizar Junior frente al Bucaramanga teniendo en cuenta estas noticias la convocatoria de Almornos la lesión de Jefferson Moreno la posibilidad de que Omer Martínez pueda jugar pero de Zagueros Central de Zagueros Central ¿qué nómina podría utilizar Junior? bueno aquí tengo una tentativa que me gustaría que ustedes puedan opinar y comentar acerca de esta situación si les gusta o no yo jugaría y en el arco me la sostendría con Santiago Mele con Santiago Mele porque Mele pues no es un grande gasto físico que juegue para el arquero y además este equipo si tiene cambios muchos en defensa hombre se necesita un arquero que tenga capacidad para sostener ciertos resultados no estoy diciendo que Jefferson Martínez no lo tenga pero si puede jugar Mele porque no jugaría con Mele en el arco estaría con el jugador Edwin Herrera Edwin Herrera jugando por derecha Owell Mena y Homer Martínez en la pareja de centrales son nuevos son nuevos y Omar Albornoz por izquierda la zona media con el chico John Vélez John Vélez jugador de la selección Colombia sub-20 Leider Berrío Leider Berrío Vladimir Hernández por derecha Brian Castrillón por izquierda podría estar en la mitad Luis perdón Roberto Hinojosa si se recupera Cariaco ojalá pueda se recupere Cariaco y pueda actuar por lo menos si no puede jugar de titular por lo menos unos minutos o no sé si lo guarden y prefieran guardarlo para Bogotá pero bueno ahí está Hinojosa y arriba estaría Marco Pérez Marco Pérez que sería el delantero también podría estar en la zona media Fabián Cantillo el jugador de la Unión Magdalena recuerden ustedes que Didier Moreno y Carlos Baca están suspendidos en la primera fecha puede ser utilizado uno de ellos pero no los dos es factible de que Reyes no utilice ninguno y espere de que paguen la fecha esa sería una nómina de Junior tentativa para jugar ahí está también el Samario Diego Mendoza que es un buen jugador ahí está también el Titi Rodríguez el delantero el número 9 ahí está también para cualquier digamos oportunidad que se presente es un equipo que le puede dar la pelea a la cuadra atlético Bucaramanga vamos a ver qué sucede bueno la otra noticia del jugador que por fin ha arreglado con Junior después de tantos iris y venires que el hombre se presentó a la práctica que lo dejaron a entrenar pero finalmente el técnico no lo tuvo en cuenta se trata de el argentino Gonzalo Lencina Gonzalo Lencina finalmente ya arregló el tema económico con Junior es decir era arregló económicamente con el equipo no sabemos si Junior le pagó todo el contrato me imagino que no hubo un arreglo quizás jafan jafan mitad y mitad págame la mitad que yo pues me voy sin problema ya arreglaron es decir Lencina no tiene ningún vínculo contractual con el equipo barranquillero se espera se oficialice la noticia en las próximas horas y para dónde iría Gonzalo Lencina es una buena pregunta tiene varias ofertas entre ellas una del Deportivo Independiente Medellín podría estar o de pronto ya como no tiene ningún problema con Junior y Belgrano Belgrano de Córdoba el Belgrano lo puede lo puede colocar incluso en la Liga Argentina no sabemos pero lo importante es que ya no tiene ningún vínculo con el equipo Tiburón bueno muy bien señoras y señores partido Junior Bucaramanga este domingo 6 y 10 de la tarde estadio Roberto Meléndez pensando en la Superliga está claro que Reyes quiere ganar la Superliga está claro que el plantel tiene la necesidad de un título comenzar el año con uno de los cuatro títulos como así cuatro títulos claro el año tiene cuatro títulos en Colombia la Superliga es el primero la Liga 1 la Liga 1 que termina en junio es el segundo la Copa Colombia que termina antes de la Liga 2 el tercero y la Liga 2 son cuatro títulos que se vuelvan a nivel colombiano ahora si usted le quiere sumar Copa y Suramericano bueno ya son títulos internacionales pero el primer título es la Superliga y el equipo lo quiere ganar entonces estamos atentos pendientes a cualquier novedad del equipo tiburón para entregárselas con mucho gusto gracias por su sintonía chao nos vemos gracias por su sintonía gracias por su sintonía gracias por su sintonía